En el episodio de hoy, analizamos cómo es que lo que comemos se entrelaza con nuestra salud y cómo dormimos, cuáles son los villanos y cuáles son los aliados del sueño en nuestra alimentación y qué consejos le podemos dar a aquellas personas que sufren de insomnio. Acompáñame en una nueva entrega del Bien Comer. Soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Estoy muy, muy feliz y honrada de tener en estos micrófonos a Ana Mari y a Bea, que son parte de Alimetría. Alimetría es un despacho de consultoría nutricional y, bueno, como ya lo dije, lo integra Ana Mari González y Beatriz Cuyas, ambas licenciadas en nutrición y ciencia de los alimentos por la Universidad Iberoamericana. Están certificadas por el Colegio Mexicano de Nutriólogos desde 2003. Y, bueno, además de ser grandes profesionales, son grandes personas y, de verdad, estoy muy feliz de que estén por acá. Bienvenidas. Muchísimas gracias, Fer. Nosotros también estamos encantados. Qué lástima que no se pueda grabar, pues, toda la reunión porque muchísimos años de amistad y, sobre todo, de compartir, pues, conocimiento para hacer un México y un mundo, pues, más saludable, ¿no? Mejor nutrido. Información real. Lo que estábamos hablando ahorita, que vamos a hacer ya nuestro podcast del 28 de diciembre, ¿no, Bea? Exactamente. Sí, porque es, bueno, la verdad, para nosotros es un gusto estar aquí. Gracias. Siento que compartimos, además de una bonita amistad, este gusto por dar información que es verdadera, que siempre está basada en ciencia y, sobre todo, en este mundo que justo es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Como de tantas historias que te oyes, ¿no? Que oyes y que cuentan gente sin credenciales. Bueno, no, entonces es riquísimo compartir los espacios contigo, la verdad. Ay, muchas gracias. Y justo el tema de hoy es sobre el sueño, que estábamos, antes de entrar a grabar, tanto, tanto que le hacíamos como el feito al sueño. Decíamos, mi abuelo decía que él se sentía muy orgulloso porque solamente dormía cuatro horas, ¿sí? Y para él eso era así como, ¡guau! Soy una persona muy activa y soy una persona mejor. Exacto. Justo. Es, bueno, yo me gusta decir que el sueño es como el nuevo ejercicio, ¿no? O sea, o el nuevo, algo así, ¿no? Como porque durante años es de estos hábitos que hemos mantenido como en separadito, ¿no? No, hay que comer bien, ya lo sabemos, hay que movernos, hay que hacer ejercicio y hay que dormir bien, ¿no? O sea, como que dormir bien, ¿qué es dormir bien? Ahora que se hace tu abuelo, mi papá dice siempre, y mira que me oye hablar del sueño, ya dormiré cuando me muera, ¿no? El mío también dice eso. Es como una cultura muy alrededor de, la vida está hecha para hacer muchas cosas y todo aquel tiempo que destines a dormir, estás desperdiciándolo. Y lo increíble es que, bueno, hoy sabemos todo lo que hace el sueño en nuestra vida, ¿no? Y es bien importante que sepamos, todos sepamos, que no es para nada un momento al revés, ¿no? El cuerpo lo agradece y si no se lo damos, pues no funciona del todo bien, ¿no? Y a ver, cuéntanos sobre justamente esa importancia para la salud del bien dormir. Sí, pues el sueño es este periodo que siempre creemos que nuestro cuerpo se pone en pausa, creo, ¿no? Y al revés, hoy existen estudios que dicen que nuestro cerebro cuando más trabaja es cuando dormimos, ¿no? Trabaja claramente en otras cosas que no hace mientras estamos vivos, porque ya tiene su trabajo, digo, despiertos. Pero hace un montón de cosas que tienen que ver con la memoria, con el aprendizaje, con las emociones y con la toma de decisiones, con un montón de cosas. ¿Y eso qué tiene que ver con la alimentación, no? Digámoslo ahí, porque estamos hablando de sueño. Porque existe como este ciclo de ida y vuelta. Mientras mejor dormimos, somos capaces de comer mejor. Y mientras mejor comemos, somos capaces de dormir mejor. Eso es totalmente cierto. De hecho, por eso cuando de verdad no dormimos bien, nos da más hambre. Claro. Sí, sí. ¿No? O sea, existen, bueno, yo creo que tres cosas como muy fáciles que podemos decir de la alimentación y el sueño y que lo podemos notar, ¿no? Tiene que ver muchísimo con tu energía, en la energía que tienes diario, ¿no? Con las decisiones que tomas alrededor de tus alimentos. Y, bueno, y luego ya como más fisiológico con un montón de hormonas. Desde las hormonas que intervienen en el hambre y la saciedad, ¿no? Desde las hormonas que intervienen en el manejo del estrés y la acumulación de grasa. Entonces, hay como... La del crecimiento también. La hormona del crecimiento, ¿no? El cortisol, la leptina, todas esas, ¿no? Entonces, se ha visto que cuando uno tiene ciclos de sueños sanos, digamos, su alimentación... Bueno, la alimentación por la toma de decisiones y la nutrición por el buen funcionamiento, ¿no? De nuestro metabolismo. Exacto. Se ven influidos de manera ya sea positiva o negativa, ¿no? Y ahora, al revés, ¿cómo la alimentación influye en la manera en que dormimos? Sí, importante. Porque fíjate que en los programas de salud y de bienestar que damos en las empresas, pues hablamos, pues, de nuestro tema favorito, ¿no? Que es la alimentación. Pero nos fuimos dando cuenta con, bueno, pues, con las personas que van a los programas que de verdad la mayoría es en serio duermen mal, ¿no? Y no solamente pocas horas, porque yo sí me sorprendo muchísimo que cuánto duermes, pues, tres horas, cuatro horas y yo cómo circulan. Pero así duerme la gente y se acostumbran y les parece, como a tu abuelo, normal, ¿no? O tienen muchísimos periodos de insomnio o de plano jamás duermen, o duermen sí las siete, pero se siguen despertando cansados. Entonces dices, es que sí me dormí siete horas, pero sigo estando cansado. Entonces, ¿no? Y también es lo primero que eres capaz de sacrificar. Si vas a una fiesta y dices, bueno, pues, me duermo dos horas menos, ¿no? Bueno, pues, tengo que estudiar, mañana ya dormiré, llega el fin de semana, etcétera. Y nos fuimos a la tarea realmente de, pues, aprender, investigar cómo la alimentación está relacionada con, pues, con el sueño, ¿no? Y sí hay una, bueno, obviamente somos seres integrales, hay una relación, como ya dijo Bea, súper estrecha, ¿no? Y hay ciertos alimentos que nos ayudan. Y te voy a dar un dato que creo que te va a gustar y creo que a las personas que nos escuchan también. Los carbohidratos que ya hemos platicado que tienen pésima fama y nadie quiere comer ahora carbohidratos. Y además, como que los meten en una caja como si todos fueran iguales, ¿no? Y bueno, no es el tema, no es carbohidratos. Pero lo que sí sabemos es que comer carbohidratos ayuda, ¿ok? A todo el uso del triptófano. Y el triptófano, a su vez, es un percusor de la melatonina, que es la hormona, ¿no? Que ya luego hablaremos más de la melatonina. Y entonces, cuando de plano dejamos de comer carbohidratos, es difícil tener un sueño profundo. Entonces, esa es una de las primeras relaciones que puede tener la alimentación con el sueño. Entonces, primero, como decía Bea, como que pensamos de, ok, lo que como me va a afectar en el sueño, que es cierto, y no solamente lo que como cuando voy a cenar, porque hay que acordarnos que la nutrición es continua. Entonces. Por favor, una plana que diga. Una plana. Una camiseta que diga. Es continua. Es continua. Entonces, importa, pero lo que desayunas, los refrigerios que comes, obviamente lo que cenas. En la cena, ¿qué es lo que todo el mundo relaciona más con el sueño? ¿Qué es importante? Bueno, pues tratar de cenar dos horas antes de que te vayas realmente a acostar, bueno, a dormir, ¿no? Dos horas mínimo. Si puede ser un poquito más, pues mejor. Cada quien, y eso es totalmente personal, tiene que encontrar si hay alimentos que le causan gases. Hay gente que te dice el brócoli, pero hay personas que te dicen que la lechuga, pero hay personas, no, de veras es muy personal. Que las leguminosas, etcétera, y eso, pues cada quien le tiene que, como dirían, ir tan tiempo. Midiéndole el agua a los camotes, porque estamos en alimento. No, no es cierto, ¿no? Y te iba a decir, bueno, no comer, y luego cuidar, pues las cosas que sabes que te van a hacer como daño, ¿no? Hay alimentos que sabemos que pueden ayudar, pero ojo, los alimentos no son medicamentos. Entonces, tampoco es, yo voy ahorita a decir ciertos alimentos, pero tampoco es que porque te vayas a comer esos alimentos, vayas a caer así dormida, ¿no? O sea, luego podemos hablar un poco más de lo que es la higiene del sueño y qué hay que cuidar, además de la alimentación. ¿Qué alimentos son los que realmente nos ayudan a conciliar el sueño? Y voy a repetir. ¿Serían alimentos o nutrimentos? Nutrimentos. Son alimentos que tienen ciertos nutrimentos. Entonces, sí, los nutrimentos que realmente nos ayudan con el sueño, qué bueno que lo mencionas, es el triptófano, que es un aminoácido, ¿no? Entonces lo encontramos en ciertas proteínas. También el magnesio, el selenio, los ácidos grasos omegas, o sea, básicamente, ¿no? Los carbohidratos, como ya decía yo. Entonces, ¿dónde están estos nutrimentos? Están en ciertos alimentos. Y como decíamos, Fer, que decía este serato, nuestras abuelas tenían razón. O sea, en lo de las cuatro horas de sueño, ¿no? Ese es tu abuelo. No, no es cierto. Las abuelitas que nos decían, tómate un vasito de leche, ¿no? ¿Por qué un vaso de leche tibia? Pues a lo mejor el tibia ya es porque la parte emocional también es importante y calientita y nos queda. Pero la leche, la realidad es que es súper buena fuente de triptófano y también es buena fuente de magnesio. También tiene selenio, ¿no? Y además tiene un poco de carbohidratos porque tiene lactosa. Y entonces, al tener como esto en un solo alimento, bueno, pues es una buena idea esto del vaso. No, antes de dormirse no significa tres minutos antes de que vayas a cerrar los ojos y te duermas. O sea, no. Es una vez más porque son nutrimentos a lo largo del día. ¿Qué otro es la avena? Entonces, a lo mejor cenar, por ejemplo, la avena siempre la pensamos de desayuno, pero igual cenar avena con leche y un poco de plátano porque el plátano es muy buena fuente también de triptófano, aunque sea una fruta, ¿no? Pues a lo mejor es una muy buena idea. La lechuga, la lechuga está así del baño. Lo del baño, la verdad supongo que no tiene mucha ciencia atrás de ello. Comértelo, sí, ¿no? Sin embargo, una vez más no son medicamentos, son alimentos. Nos pueden ayudar, sí. Pero creo que es todavía más importante esto que decía Bea, ¿no? Si dormimos bien, lo que vamos a comer, o sea, será, tendremos como más capacidad de tomar buenas decisiones. Y se vuelve un círculo virtuoso porque duermes bien, tomas buenas decisiones, tienes una dieta correcta, ¿no? Y vas a dormir mejor. Y una vez más, esto no se arregla en la noche. Todo el mundo quiere arreglar sus problemas de sueño en la noche. Y si tienen algún problema de sueño, hay que arreglarlo, sí hay que hacer cosas en la noche, pero durante todo el día porque tenemos un ciclo circadiano que empieza, arranca en la mañana. Y entonces eso hay que tenerlo como muy presente. O sea, nuestro ciclo circadiano, que es donde parte de nuestra buen dormir, empieza en la mañana, no en la noche. Y también yo creo que tiene mucho que ver la cantidad que cenamos, Ay, perdón, claro. Gracias. Gracias. Muy bien, Fernanda. Sí, la cantidad es, bueno, la cantidad es muy importante siempre. No nos deberíamos exceder nunca, pero claramente si nos excedemos, pues va a ser muy difícil que tengamos un sueño reparador porque la digestión le va a costar más trabajo y muy probablemente pues tengamos problemas de agruras. Porque al dormirnos, y esto es físico, más que fisiológico, obviamente el estómago queda en una posición que va a hacer que tengamos más reflujo y obviamente no vamos a poder dormir de la manera correcta. Entonces la cantidad es totalmente, o sea, cierto, es importante, ¿no? O sea, no cenar mucho, no excedernos. Hay también otro punto que también creo que es de estas partes que a veces dejamos fuera en la alimentación que habla, o sea, que es la hidratación. La hidratación también tiene mucho que ver con que podamos dormir o no correctamente otra vez porque hace, o sea, hace falta, bueno, tiene que ver en todo, ¿no? Pero los líquidos que tomamos también tienen mucho que ver, ¿no? Cuando dejamos de tomar líquidos, esto, claramente, si tomamos líquidos muy cerca a la hora de dormir, es más fácil que esto nos haga despertar durante la noche, que es algo que no queremos. Sin embargo, tenemos que hacer como un poco de estrategia porque claro que tenemos que estar bien hidratados, ¿no? Entonces, podemos hidratarnos, como dice Ana Mari, durante todo el día, no solamente, hay, 10 minutos antes de dormir, ¿no? Para tener una buena hidratación y evitar que esto haga que nos levantemos, ¿no? Y también, ¿qué líquidos escogemos? ¿no? Porque típico, aquí, el café, todo el mundo lo, ¿no? Lo identifica, ¿no? El café tiene que ver con la, o sea, su aspecto con el sueño tiene que ver con la cafeína, obviamente, y también tiene un montón que ver con cómo procesamos cada uno o metabolizamos cada uno de nosotros la cafeína. Entonces, una vez más, ensayo y error, hay personas que no pueden tomar, bueno, la recomendación es no tomar alimentos o bebidas con cafeína cuatro horas antes o cinco, pero hay gente que tiene la fortuna, digo yo, porque yo la tengo así, de poder tomar café y dormir. Yo también. Eso, tú y yo muy bien. Entonces, cuando te gusta el café, somos la envidia de todo el mundo, ¿no? ¿A poco no? Y sí tiene que ver, ¿no? Como con tu metabolismo hepático de la cafeína, pero claramente cuando no tienes la suerte que Fer y yo, pues tienes, ¿no? Es algo que cuidar. Incluso hasta tés, hay quien tiene que limitar hasta el consumo de chocolate. Exactamente. Fíjate, el chocolate es chistoso, porque el chocolate oscuro, es decir, el que tiene 70% más de cacao, también tiene triptófano, también tiene carbohidratos, ¿no? Y también tiene zinc, seleno y magnesio. Entonces, hay personas que con un cuadrito de chocolate, de verdad, un poco, o sea, eso, una hora, dos horas antes de dormir, por eso, en algunos hoteles y tal, como que se estila que te pongan el chocolate, pero es el cuadrito, no la tableta, tamaño, ahí te encargo, ¿no? Esa es una. Por otro lado, si es dependiendo del chocolate, hay unos que tienen mucha cafeína y si tu metabolismo, como dice Bea, es muy sensible, entonces también tienes que dejar de consumir chocolate, ¿no? Sin duda. Y el azúcar, ¿no? El azúcar que puedas incluso ponerle al café o al té, ¿no? Y ahí se junta porque, no sé si Ana lo dijo, también es recomendable no consumir, bueno, casi nunca, pero cantidades importantes de azúcares simples cerca de la noche. Por la noche a la hora de dormir, ¿no? Entonces no es solamente los estimulantes como lo que encontramos en el café, en el chocolate, sino también que mucha gente los acompaña de azúcar y entonces sí, pues al dos por uno, ¿no? El insomnio. Y aunque a mí no me gusta hacer la de las malas noticias, yo siempre doy buenas, luego damos las buenas. El alcohol, que mucha gente dice, hay una copita, ¿no? Y entonces me súper relajo y me duermo. Cuidado. Más allá de lo que se puede decir del alcohol, que no, o sea, me voy a fijar nada más en el sueño, ¿qué pasa cuando te tomas una o varias copas? O sea, varias muchísimas ya, ni para qué les digo, ya todo el mundo sabemos qué pasa. Pierdes. Pero el perder no significa descansar, ¿eh? Exacto. Pero fíjate que ni siquiera perdía, o sea, aunque no hayas perdido y te tomas de cuenta una, o sea, el típico, es que yo llego y me tomo lo que sea, ¿no? Un tequila, me da igual, y me relajo y no sé qué. A lo mejor es, o es más, no, sí es cierto, sí te vas a relajar, pero si crees que por eso vas a dormir mejor, es un error. ¿Qué pasa? Y creo que casi todo el mundo lo ha experimentado, cuando estás medio borracho, las neuronas están borrachas, no están dormidas, están borrachas, entonces cuando tú tomas alcohol para tratar de dormir, lo que pasa es que tus neuronas están medio atontadas, por no decir más feo, pero no descansando, entonces esto que tú dices, pierdes, pero no duermes, o sea, a lo mejor caes, sí, perdido, pero no estás descansando, entonces no es un buen hábito decir, me voy a tomar una copita, porque así me relajo y duermo, pues te relajas, pero no duermes, y son dos cosas diferentes, y hay que tenerlo como muy en cuenta, o sea, muy en mente. El tip de la semana. Evita la luz azul por la noche. La exposición a la luz azul, es decir, aquella que es emitida por teléfonos móviles, tabletas y computadoras, puede interferir en la producción de melatonina, una hormona clave en la regulación del sueño vigilia. La melatonina se produce en respuesta a la oscuridad, y promueve sensaciones de somnolencia, que nos ayudan a conciliar el sueño. Estar pegados a pantallas, puede alterar este proceso, y hacernos que nos cueste más trabajo dormir. Estás escuchando. Bien comer. Oigan, y también hay mucho esto de no comas pesado, ya dijimos en cantidad, pero en calidad, o sea, comidas grasosas, picantes, irritantes, ¿qué hay de eso? Pues, tiene mucho que ver con el proceso de digestión, ¿no? Evidentemente sabemos que mientras más grasosas sean tus comidas, o más densas energéticamente, o con más proteína, la verdad, porque las proteínas tienen este halo, y son grandiosas, pero las comidas que tienen un alto contenido de proteínas, se digieren de manera más lenta. Entonces, un poco va en función de lo que decía Ana Mari, si te comes, ¿no? Media carne, no sé si se me ocurrió proteína, fue un kilo de carne, eh, antes de dormir, pues lo que estás haciendo es un proceso de digestión más lento, eh, y por lo tanto, eh, pues esto sí puede, puede... Interferir en el sueño. Interferir en el sueño, o sea, en el que alcances el sueño profundo, pero sobre todo creo más en que te duermas de manera rápida, ¿no? O sea, porque algo importante que decir rápidamente es, en el sueño hay que ver dos cosas, eh, que lo alcances rápido, ¿no? O sea, que te vayas a dormir y duermas en un lapso de tiempo rápido, menor a 20 minutos, y que luego durante la noche no te despiertes. Claro. Así logras un sueño reparador. Entonces, hay algunas cosas que interfieren con que te vayas, o sea, con que alcances el sueño rápidamente, pero otras también tienen que ver con que te mantengas dormido durante toda la noche. ¿Y qué estrategias, o sea, qué consejos prácticos pueden optimizar esta calidad de sueño? Pues mira, si tenemos todavía un poquito de tiempo, pero si solo tuviéramos, de verdad, un minuto, lo más importante para el sueño, para tener un buen sueño, es la luz. ¿Por qué la luz? Pues hay una razón científica, ¿no? Porque la luz activa la glándula pituitaria, y esto hace, esto desencadena, que desencadena toda una serie de hormonas, ¿no? Que van a hacer que nuestro ciclo circadiano funcione de manera correcta. Entonces, por eso hay, y esto es naturaleza, pues por eso hay día y noche, ¿no? O sea, y como dice Bea siempre, los animales también duermen, o sea, todo el mundo dormimos, por eso es necesario, si no, la evolución ya no hubiera dicho, ¿saben qué? Sí es cierto, son más eficientes sin dormir, pero no, esto no es cierto. Entonces, la luz, de verdad, traten de que su cuarto esté lo más oscuro posible, suena un poco ridículo y exagerado, ya lo sé, pero yo tapo hasta los foquitos de la tele, que están en mi cuarto, y entonces con un post-it, o con lo que ustedes quieran, y siempre les digo, miren, ya de plano si no tienen cortinas, y es en serio, por me da igual, pues bolsas negras de basura, o sea, lo que sea, y ya sin ninguna de las anteriores. Era lo que iba a decir, un antifaz, que funcionan de verdad, o sea, a lo mejor los dos primeros días medio lo alucinas, y dices que es esto, pero inténtenlo, hay una gran diferencia cuando duermes con un poco de luz, a cuando duermes con mucha luz, porque como nos dicen, vea, en nuestros cursos, de las personas que trabajan en la noche, que hay muchísimos, porque, pero los doctores, pero las enfermeras, los choferes, las personas que están en cabinas de radio, los policías, este, quién más, los que cuidan las casas, en fin, que tienen que dormir de día, y tienen que cambiar su ciclo, esa es una pregunta común, o sea, ¿qué pasa con estas personas? Bueno, yo voy a decir esta, tú dices las demás, si quieres, vea, la luz, o sea, porque dices, es que si yo duermo de día, ¿qué hago con la luz? Pues entonces, todo lo que dije, o una antifaz, pero en serio, dormir sin luz, hace la gran diferencia, y algo importante, como para tener buenos hábitos de sueño, tenemos que cuidar la noche, pero también el día, en cuanto se despierten, que les reciban la luz solar, o sea, o hablan las cortinas, si es, o sea, de repente nos levantamos muy temprano, y todavía es de noche, aunque sea la luz artificial, no, no es lo mismo, pero bueno, es luz, que recibamos, porque es la señal, a nuestro ciclo de, ya, o sea, ya nos despertamos, exacto, literalmente es como el botón de encendido apagado, entonces, recibes la luz, y empieza a funcionar el ciclo circadiano correctamente, ¿no?, como mejor debe de funcionar, ese creo que es el consejo, más importante para el sueño, y los demás, vean. Yo, hablando un poco de estas personas, que dices del turno nocturno, que justamente, es ahí cuando ves, bueno, como se ha logrado ver la importancia del sueño, en un montón de procesos, ¿no?, se necesita, es muy retador, porque cuando uno vive de noche, hay afectaciones, eh, muy importantes, por ejemplo, en el sistema digestivo, ¿no?, y eso, entonces, también pasa para aquellas personas que son muy nocturnas, ¿no?, o que alargan sus días, y entonces acaban cenando a las dos de la mañana, no sé, eh, el, el, por ejemplo, el sistema digestivo, no está, está hecho para que cuando acabe el día, eh, entre en descanso, y entonces, por ejemplo, no se secreta tanto acero clorhídrico, ni factor intrínseco, entonces, la digestión es mucho más lenta, ¿no?, sufren un montón de problemas gástricos, sufren con la mitad. Porque mucha gente pregunta, a ver, yo tengo un turno, eh, soy enfermera, y vivo de noche, tengo que hacer mi desayuno, comida, cena, en la noche, y dormir en el día, es, pues, debe ser difícil, pero así lo tienen que hacer, porque tienen que cumplir con sus siete, ocho horas de sueño durante el día. Sí, hay, hay un montón de cosas para estas personas, específicamente, o sea, sí, de verdad, tienes que tener, sobre todo, como mucha planeación, ¿no?, mucho conocimiento de ti, y mucha disciplina, porque es bien retador, no solamente tienen que comer a horas diferentes, sí tienen que comer un poco diferente, porque, te digo, ¿no?, durante la noche, nuestro sistema digestivo no está tan listo, porque está, no está en off, pero está en, era el tiempo que yo pausaba, ¿no?, entonces, si no es tan eficiente, eh, sí se recomienda como, dividir o fraccionar más las comidas, y que sean ligeras, por ejemplo, para estas personas, es también muy importante que conozcan, cómo sí, cómo no utilizar el café a su favor, sin que esto les, les, les provoque mayor problema, porque llega un momento, que son las ocho de la mañana, y tienen que dormir, y entonces, tienen para dormir, todo en contra, la luz del día, el ciclo circadiano, el café que llevan tomándose, para no dormirse en su trabajo, o sea, no vamos a llorar, y hay un montón de cosas que hacer, se puede, lo haré, y la vida a su alrededor, que está viva, ¿no?, claro, porque, entonces, hay un montón de estrategias, creo que algo que yo les diría a la gente, que tiene estos turnos, es, no es cambiar, todo tu día a la noche, sino al día, y la noche al día, o sea, no es, no es invertirlo, es a lo mejor tener vidas como, no sé cómo decirlo, sí, acomodadas a tu vida, y a lo mejor no duermes las ocho horas, o las siete, en la mañana, pero duermes tres y cuatro, no, o sea, hay como un montón de estrategias, lo único, que sí les diría, igual pasa con la alimentación, ¿no?, es que no lo dejemos al azar, o sea, cuando tenemos este reto, sí es muy importante establecer, siempre lo espero, establecer hábitos, que te hagan tener una, la mejor calidad de vida posible, muy bien, y qué hay de estos, la famosa, porque ahora vas a un súper, a una farmacia, y ves melatoninas por todos lados, en gomitas, cuéntenme de eso, sí, 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 hay varios suplementos, creo que el más famoso es la melatonina, ¿no?, o sea, CBD, ahora está bien, también, también, ahora también está de moda el magnesio, también, el magnesio, a ver, pues mira, de la melatonina, la melatonina es una hormona, y tiene, o sea, dos mitos, o dos problemas, uno, que la gente lo toma creyendo que es un somnífero, es decir, creyendo que es una pastilla para dormir, no es una pastilla para dormir, es una hormona que induce, a que sucedan otras cosas fisiológicamente, para que logremos alcanzar un sueño reparador, entonces, es muy importante a qué hora la tomas, porque mucha gente se la toma de verdad, media minuto antes de dormir, y pues no le va a funcionar, es más, va a salir peor, porque entonces, el cuerpo lo va a sentir como que apenas está empezando tu momento, o sea, la melatonina se secreta normalmente entre 6 y 8 de la noche, o sea, las personas sanas, normales, empiezan a secretarlo, y una vez más, no se secreta como si fuera bomba de, así, ¿no?, se hace poco a poco, y entonces hace que aumenten y bajen otras hormonas, etcétera, etcétera, ¿no?, entonces, y eso te va induciendo al sueño, entonces, si tú lo tomas a las 11 de la noche, pues tu cuerpo va a pensar que son las 6, está increíble, ¿a poco no? Entonces, entre 6 y 8 de la noche. Exactamente. Bueno, para empezar siempre hay que consultar. Sí, sí, claro, no es, no se debe tomar justo antes de dormir. Otra cosa es que el cuerpo hace, ¿cómo se dice?, tolerancia, entonces, no la puedes tomar como decir, pues yo ya voy a tomar melatonina para siempre y un día más, ¿no?, porque después de 6 meses o así, ya no te va a funcionar, lo siento. Y lo último es que se ha visto, sobre todo, la verdad, generalmente estos suplementos están hechos en Estados Unidos, no todos, pero muchos, que muchísimos tienen otras sustancias, entonces ojo con lo que se toman, porque no necesariamente solo es melatonina. ¿Para qué sirve? Sí puede ser una estrategia, pero platicamos, vea yo, que hoy todo el mundo quiere soluciones mágicas y rápidas, ¿no? Para bajar de peso quiere una pastilla, pero que en 3 semanas ya no sé qué, y para muchas otras cosas queremos soluciones rápidas, el cuerpo no funciona así, ¿no? Y lo acabamos descomponiendo en vez de componerlo. Entonces, la melatonina está bien como una estrategia, pero no puedes como dejar de lado lo que necesitas, para dormir, que es una buena rutina y buenos hábitos, buenos hábitos de alimentación, de hidratación, de ejercicio y tener una rutina, o sea, para poder tener un buen sueño reparador, tienes que tener una rutina y esa es personal. Hay gente que le gusta leer, hay gente que no le gusta leer. Muy importante en esto de la luz, las pantallas, ¿no? Idealmente se deben dejar dos horas antes las pantallas. Ya sé que todo el mundo va a decir, no, o sea, dos horas está loca, pobrecita. Por lo menos 15 minutos, pero es que de verdad tenemos el teléfono, ¿no? Y lo apagas y te duermes. Entonces, la melatonina, por muchas melatoninas que te tomes, esos hábitos no los va nunca como a reemplazar, ¿no? Entonces, puede ser una ayuda, sí puede ser una ayuda, no más de seis meses, sí cuidar a qué hora te la tomas, y por supuesto siempre consultar. Claro. Oigan, y ahora el mágico magnesio, que parece que hasta, bueno, es mágico, de un día a otro ya el magnesio es mágico, a mí me impresiona. Pero te voy a decir a mí, Diana y yo lo hemos platicado del magnesio, lo que más nos impresiona, en la ciencia no existe un mecanismo descrito de por qué el citrato, ¿no? En este caso que es el más común, induce al sueño, pero existen estudios que, o sea, que sí lo avalan, ¿no? No es magia, otra vez, nada es magia, ¿no? Volvemos a decir, pero sí se ha visto que mejora la calidad del sueño, ¿no? Aquí hay algo también creo que importante, como decíamos, dormirse rápido y dormir a lo largo de unas horas es importante, entonces, por ejemplo, la melatonina tiene más que ver con alcanzar el sueño más rápido, o sea, dormirte rápido, y por ejemplo, el magnesio tiene más que ver con mantenerte dormido por más tiempo, ¿no? No vayan a tomarse una melatonina, pero sí es importante decir que como el sueño es un proceso complejo, unas cosas sirven para una cosa y otras cosas para otra cosa, ¿no? Y también hay un nuevo, bueno, no sé si es nuevo, pero un suplemento que está también como muy de moda, que se llama la ashawanda, ashawanda, sí, ¿no? Que también tiene que ver con obtener, o sea, como dormirse rápido, ¿no? Las personas que tienen insomnio, o sea, despiertan en tal noche, ¿no? y ya no se pueden volver a dormir, esto también se ha visto cierto. Famoso adaptógeno le llaman. Exactamente. Justo, sí, siempre, siempre, pues consultando de verdad a un especialista, y viendo, la verdad, la calidad del suplemento que te estás tomando, por ejemplo, en el magnesio que decía, vea, el más utilizado es el citrato, y no siempre viene como citrato, viene en muchas formas, colores y, literalmente colores y sabores, y la melatonina, por ejemplo, se la dan a niños, a mí me da un poco como de, no se la den a los niños, porque los niños, fuera de que el médico, y tenga un problema específico, pero a niños sanos, pues enseñenles buenos hábitos, ¿no? No una pastillita para todo, bueno, en este caso gomitas, que además casi parece un dulce, que no es un dulce, etcétera, etcétera, entonces, pues sí hay que tener cuidado. Sí, y yo diría eso, ¿no? de un suplemento, ni en el sueño, ni en nada, a pesar de que se llaman suplementos, porque suplen, ¿no? No debería de suplir, todas las demás acciones, es decir, un suplemento indicado, por un profesional de la salud, viendo un caso particular, esta es correcto, pero eso nunca debe de suplir, la buena higiene del sueño, en la búsqueda de hábitos saludables, eso que decía Ana María, que creo que es bien importante, que nos quede en la cabeza, el sueño se construye a lo largo del día, ¿no? A lo mejor el ejercicio a cierta hora, la hidratación, o sea, sí, a mí me pasa, bueno, que nos dedicamos a la salud, personas que, ¿cómo duermo bien? Y entonces empiezas a cambiar ciertos hábitos, y no, 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 pero quiero en la noche, no, o sea, sí, ¿no? Y toda esta higiene en el día, ¿no? Toda esta construcción de hábitos saludables a lo largo del día, hace que tengan un sueño rápido y reparador. Derribando mitos. Cenar sandía provoca graves problemas digestivos. Falso. Algunas personas creen que comer fruta después de una comida pesada o por la noche puede causar indigestión. Esto se basa en la idea de que las frutas se digieren más rápidamente que otros alimentos, y si se consumen después de alimentos pesados, pueden quedarse atrapadas en el estómago y fermentar causando gases e hinchazón. Sin embargo, esto no tiene sustento alguno, ya que el sistema digestivo es capaz de digerir diferentes tipos de alimentos al mismo tiempo, y sin ningún problema en la mayoría de las personas sanas. Estás escuchando. Bien comer. Oigan, un verdadero gusto haberlas tenido por acá. Súper, súper interesante. Este tema da mucha tela que cortar, y además, nosotras tenemos una lengua re larga, las tres, no nos callan, cosa que me parece maravillosa. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Dónde las pueden encontrar? Al contrario, de verdad, muchísimas gracias, Fer. Tengan felices sueños, de verdad, trabajen en su sueño, aliméntense para tener un buen sueño, y nos encuentran en arroba alimetría, como de alimento alimetría, en Twitter, en Facebook, en Instagram, bueno, y donde Fer, ahí nos encuentran, para tener programas de vida saludable, donde la alimentación, el sueño y el ejercicio son súper importantes. Muchísimas gracias, Fer, de verdad, un placer, un placer. Gracias a ustedes, gracias Bea, siempre es un gusto tenerlas por acá, y bueno, ustedes, alimetría es una consultoría, ya saben, ahí cualquier, este, desde personal o grupo, pueden apoyarles en sus proyectos que tengan relacionados con la nutrición, y pues ya saben que a mí me encuentran en todas las redes, como Bien Comer. Muchas gracias. Gracias, Fer. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.